En otros temas, las madres comunitarias se concentraron esta mañana en la sede del ICBF para exigir el cumplimiento de la sentencia que reconoce el pago de los aportes de pensión. Exigimos al gobierno que cumpla con el mandato constitucional por la sentencia T480 del 2016. La protesta se centra en el rechazo a la posible nulidad de la sentencia que ampara a las madres comunitarias que llevan más de 20 años de servicio. Ellas exigen el pago de la pensión. Por eso estamos aquí, porque nosotros estamos apoyando decididamente a la corte que obró en justicia social para la madre comunitaria, porque nosotros llevamos 30 años de servicio. Las madres comunitarias aseguran que la minuta que reciben es muy baja para cubrir todas las necesidades de los niños, específicamente la alimentaria. Afirman además que el ICBF solo aporta para material didáctico una cuota de 35 mil pesos cada tres meses. Específicamente este paro que estamos haciendo de tres días es para que Cristina Plazas no den nulidad a esta sentencia. Y obviamente otros derechos que todavía no han sido reconocidos como madres comunitarias. A nivel nacional el ICBF cuenta con 56 mil madres comunitarias y se calcula que por asociación puedan tener entre 300 y 500 niños de estratos 1 y 2.